Buenos días y, como siempre, gracias por acudir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los Jueves. También, como siempre, destacarles o señalarles algunos de los asuntos, algunos de los expedientes que hemos aprobado en la mañana de hoy. Empezando por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, les destaco cuatro expedientes. El primero, la concesión de una subvención directa a las once entidades que forman parte de la red de atención a las mujeres víctimas de violencia de género en nuestra comunidad, para financiar el mantenimiento, las actividades y los servicios de las casas de acogida y los centros de emergencia que se gestionan a través de esta red. Además, esta subvención permitirá financiar la realización de un programa de acompañamiento y orientación jurídico-social a las víctimas de violencia de género. La subvención es de casi un millón de euros. El segundo expediente de esta misma consejería es una subvención directa a comisiones UGT y CECALE para financiar los gastos derivados de la contratación de un mínimo de tres agentes de igualdad y conciliación en el caso de comisiones UGT y un agente, o sea, tres agentes en el caso de comisiones UGT y un agente, perdón, en el caso de CECALE, para que realicen en el ámbito de las empresas y la negociación colectiva políticas de igualdad y promuevan medidas de acción positiva. En este caso, la subvención supera los 720.000 euros. Tienen explicado lo que corresponde a cada una en el dossier de prensa y por eso no me paro a detallarlo. El tercer expediente de esta misma consejería de familia e igualdad es una subvención, en este caso, de algo más de 180.000 euros a la Fundación Secretariado Gitano para la puesta en marcha de programas que permitan conseguir la total integración social y laboral de esta comunidad, de la comunidad gitana, en Castilla y León. Y la cuarta, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, de nuevo es una subvención, el importe 160.000 euros a la Federación de Bancos de Alimentos de nuestra comunidad para financiar los gastos derivados de la realización de un programa destinado a la recuperación y redistribución de excedentes alimentarios a través de entidades de reparto. Bueno, cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Empleo, señalarles o destacarles un expediente. Es una subvención, el importe supera los 720.000 euros a CECALE, UGT y Comisiones para desarrollar acciones de divulgación y promoción de las medidas incluidas en los acuerdos del diálogo social para la mejora de la empleabilidad de los jóvenes en nuestra tierra. Pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, tres expedientes. El primero es la modificación de un decreto, el decreto 50-2010, que aprobaba el reglamento regulador del derecho de admisión en espectáculos públicos y actividades recreativas de la comunidad. Los cambios amplían, los cambios que se producen en esta modificación del decreto, por un lado amplían el derecho de acceso con animales y, por otro lado, agilizan los requisitos de apertura. Es decir, se reducen los trámites burocráticos, las cargas administrativas para la apertura. En cuanto a los animales, que seguramente les sorprende, lo que hace el decreto es adaptarse a la norma que hemos aprobado recientemente de animales de compañía. Hasta ahora, solo tenían permitido el acceso a estos establecimientos públicos y compañía de animales. Solo podían ser lo que se denominan perros guías, de las personas con algún tipo de discapacidad. Con este proyecto, se efectúa a los animales que establezca la normativa sectorial, esta que hemos aprobado, que contempla supuestos más amplios que los perros guías, como, por ejemplo, los perros de asistencia. Es decir, si recuerdan, recientemente, yo creo que fue una de las últimas normas que se aprobó en el legislativo, los animales de compañía, pues, antes solo se hablaba de perros guías y ahora se habla de otro tipo de animales, sobre todo, los perros de asistencia, que también pueden acudir sus dueños a estos actos, a estas actividades recreativas y demás. El segundo expediente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se trata de la aprobación de un gasto para la prórroga del contrato relativa a la gestión de los transportes metropolitanos y la actualización de la información necesaria para el futuro sistema concesional de transporte público viajeros por carretera. El importe de esta prórroga es de algo más de 520.000 euros. El tercero de esta misma consejería es una inversión de algo más de 260.000 euros para la compra de 350 ordenadores personales y de sobremesa y de monitores. Cambiando de departamento y pasando al departamento de Sanidad, destacarles dos expedientes. El primero, una inversión de más de 4 millones de euros a la contratación de la infraestructura informática que permitirá disponer de las capacidades necesarias para hacer frente a situaciones de este tipo que comprometan la capacidad asistencial y de gestión del SACIL. Es decir, se trata de un programa de protección o de seguridad informática para hacer frente a los incidentes que a veces son frecuentes o a supuestos ciberataques. El segundo, de sanidad, es un gasto de algo más de 2 millones de euros para atender la labor habitual, el trabajo ordinario del servicio de cardiología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Cultura y Turismo, cinco expedientes. El primero, hemos aprobado un gasto de algo más de 223 mil euros para financiar actividades de promoción turística, así como de coordinación y colaboración con los 83 centros de iniciativas turísticas de nuestra comunidad y la Federación de Centros de Iniciativas Turísticas. El segundo, es una subvención, perdón, el importe de 115 mil euros a la Fundación Las Médulas para la realización de actuaciones de conservación, mantenimiento, accesibilidad y difusión del asentamiento denominado Casto de la Peña del Hombre. El tercer expediente de Cultura y Turismo es, de nuevo, una inversión, el importe de 102 mil euros para la restauración del retablo mayor de la Iglesia de San Gil en Burgos. El cuarto expediente de esta misma consejería es una subvención, el importe de 90 mil euros a la Universidad de Burgos, destinada al mantenimiento y mejora de la infraestructura de los yacimientos, los gastos de sondeos, la topografía y geofísica y registro de datos arqueológicos, así como los de seguridad y funcionamiento en el proyecto de excavación e investigación arqueopalentológica en la Sierra Atapuerca, correspondiente al año 2019. El quinto y último de esta consejería de Cultura es, de nuevo, una subvención, el importe de 50 mil euros a la Fundación Venancio Blanco, con el objeto de dar continuidad a la obra y personalidad de este artista. Y, por último, un expediente, son dos, pero se lo hemos hecho en la nota, en uno, de la Consejería de la Presidencia, son el informe que hemos llevado, porque es prefectivo, al Consejo de Gobierno, para informarle de dos propuestas de orden de la Consejería de la Presidencia, por la que se determinan, por un lado, la cuantía que corresponde a cada entidad local en la financiación local vinculada a los ingresos impositivos de nuestra comunidad para el año 2019. Y, por otro lado, la cuantía que corresponde a cada entidad local en la financiación local vinculada a ingresos impositivos de la comunidad para 2019 en la parte destinada a medidas o planes o programas de desafíos demográficos. Saben que se crearon en la ley de 2014 y, como consecuencia de la ordenación del territorio, mediante ley regulamos la financiación de las entidades locales vinculada a los tributos impositivos tanto propios como cedidos. Pocas comunidades lo tienen, aquí decidimos dar ese paso. Se crearon dos fondos y recuerdan, uno, el que corresponda a tributos propios y otro, el que corresponde a tributos cedidos. Hay una fórmula para hallarlo, que no se la voy a comentar, en la nota la tienen, y la ley también señala que ninguna entidad podrá percibir menos de lo recibido en 2014. ¿Cómo queda este año? Pues, mire, la cantidad total es de 60.572.000 euros. Tributos propios, 12.200.000 euros. Fondo económico de los tributos cedidos, 48.100.000 euros. Y el reparto, ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Todo el dinero, como saben, es incondicional, lo pueden gastar en lo que estimen oportuno, y el importe total es de algo más de 33.300.000. El ayuntamiento de más de 20.000 habitantes tiene que dedicar una parte del dinero a fondos incondicionados y otra parte a políticas de empleo, lo que llamamos políticas demográficas. Los fondos incondicionales son algo más de 6 millones de euros y los fondos dedicados al empleo, también algo más de 6 millones de euros. Y las diputaciones pasan exactamente igual. Tienen que dedicar una parte a políticas de empleo y otra parte es dinero incondicionado, que lo pueden gastar en gasto corriente, en inversiones. Pues les corresponden, por un lado, como fondo incondicionado, 4.800.000, algo más, y para empleo 4.800.000, también. Total incondicionado, 49.700.000, de los cuales 10.000 se dedican a políticas de empleo. Esto es un poco el resumen, porque ya lo conocen otros años y no les quiero aburrir, les hemos hecho una nota amplia, pero bueno, es lo que se denomina la participación en los tributos propios y cedidos de la ley que denominaron Ley PICAS, pero por participación en los ingresos de la comunidad, no por otra cuestión. Pero ya lo conocen y no voy a darles más datos. Y a partir de este momento, si les parece bien, quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Sí, yo quería preguntarle qué responsabilidad cree la Junta de Castilla y León, si debe adoptar alguna, los resultados obtenidos por el Partido Popular en las pasadas elecciones, qué responsabilidad cree que debe asumir el PP de Castilla y León. Sí, bueno, lo primero es analizar cuáles han sido las causas de ese resultado. Lo primero es hacer un diagnóstico correcto, conocer bien las causas. Las consecuencias ya las sabemos, pero cuáles han sido las causas de ese resultado. En unas elecciones generales, no nos olvidemos que son elecciones generales. Y es diferente, siempre ha sido así, el reflejo en las autonómicas y el reflejo en las locales. Esto no es nuevo, siempre ha sido así. ¿Cuáles son las causas? Pues mire, yo creo que hay una serie de causas, muchas, muy diversas, que son causas que ha heredado el presidente Casado. Son, las ha heredado, son causas que venían de atrás, que él en nueve meses, pues las ha heredado, ¿no? Y que son cosas que, evidentemente, hemos hecho mal. La primera, la que todos conocemos, es los temas y los asuntos de corrupción. Ha habido muchos, diversos, y yo creo que no se han abordado con contundencia. En algunos casos, se han abordado con cierta tibieza y se han explicado mal. Esto es lo que ha heredado Pablo Casado. Yo creo que también ha heredado una falta de humildad de los gobiernos del Partido Popular a nivel nacional. Una falta de humildad. Ha heredado una muy mala, muy mala política de comunicación. Mala política de comunicación. El ejemplo más palpable de la política de comunicación es lo mal que comunicamos hacia afuera la crisis catalana. Europa creía que aquí estábamos haciendo barbaridades con el tema catalán. Ahí no hubo una buena política de comunicación. Les pongo ese ejemplo. Les podía poner muchos más. Pero ha habido una mala política de comunicación que ha heredado el presidente Casado. Ha heredado ciertas dudas, ciertas ambigüedades de cómo abordar el problema catalán. La terrible crisis territorial que desde hace años viene padeciendo España, el Estado español. Ha abordado, ha heredado, igual que ha heredado, porque eso está en la memoria colectiva de todos los españoles, los casos de corrupción, también ha heredado y queda en la memoria lo mal que gestionamos la moción de censura que se le hizo al propio Rajoy. Eso también lo ha heredado Pablo Casado. Ha heredado que los pasos que se dieron en el último gobierno del presidente Rajoy para hacer frente a la corrupción y poner en marcha medidas de regeneración no se han sabido explicar bien, no se han sabido explicar o comunicar adecuadamente. Bueno, seguramente hay más cuestiones, ¿no? Hay más cuestiones. Es verdad, por ejemplo, que la grave crisis económica, desde el punto de vista económico, el presidente Rajoy y su equipo le hicieron frente bien, estábamos a punto del rescate. Algún medio llegó a pedir en sus editoriales y algunas muy potentes que arrancaban la primera página que tenía que pedir España al rescate. Eso no lo recuerdan todos ustedes. Eso lo abordó bien, la parte económica. Pero la parte de explicación política al ciudadano no se hizo adecuadamente. Se tenía que haber explicado bien al ciudadano que esos recortes que se hacían no eran porque había llegado un gobierno de centro o de centro-derecha. Esos recortes que se hacían eran porque eran necesarios para que España no fuese rescatada. Porque si España es rescatada, los recortes hubiesen sido mayores. Eso también lo ha heredado Casado. Porque todo eso está en la memoria de los ciudadanos, la memoria que podemos llamar colectiva. ¿Cuál es responsabilidad? ¿Qué parte? Porque claro, dirán, bueno, muy bien, estas son las causas, pero ¿alguna causa será responsabilidad del presidente Casado? Pues sí, una, pero de todas una, alejarse en los últimos meses, antes de las elecciones, de donde nunca nos hemos movido algunos, alejarse del centro. Estar en el centro es estar pendiente de las personas, hacer políticas para las personas, con todos los matices que tiene el centro. Hay gente que está en el centro, en el Partido Popular, pero es de centro izquierda, otras de centro sin más, otros de centro derecha. Se ha escorado demasiado hacia la derecha. Esa sería, a mi gusto, la única responsabilidad de Pablo Casado. Nos teníamos que haber mantenido en nuestro sitio, en el centro, en el centro, insisto, con las diversidades que hay dentro de ese espacio. Es decir, las elecciones se ganan ganando, haciendo amplio el espacio del centro. ¿Y el centro qué es? Pues poner en el centro de las políticas a las personas. Eso es el centro. Y luego, ha habido consecuencias, pero eso ya la saben, no les voy a contar las consecuencias, porque esas sí que las saben. Que ha habido consecuencias, pues, como a raíz de todas estas causas, pues, que hay tres partidos que compartían el mismo espacio. Eso ya se sabe, eso son, pero son las consecuencias, ¿no? Esas son las consecuencias. ¿Qué se puede hacer? Hay cosas que se pueden hacer desde ya. Desde ya. Es decir, hay algunas cosas que se pueden hacer desde ahora mismo. Volver al espacio político, al lugar político de donde nunca nos teníamos que haber movido. Cargarnos de humildad cuando nos dirijamos a los ciudadanos españoles. Y hacer esta autocrítica que les he hecho yo. Y entenderlo, que los ciudadanos puedan estar disgustados, molestos, alejados del Partido Popular y de toda la clase política. Pero partiendo la autocrítica. No nos quedemos solo en las consecuencias. Ya sabemos que las consecuencias es que nos han votado menos. Y que había tres compartiendo. Eso es la consecuencia. ¿Por qué surge la derechona valiente e inútil? Aquellos nos llaman derechita cobarde, pues vamos a llamarles derechona valiente e inútil. Surge por un mal abordaje de la crisis catalana. ¿Por qué crecen los liberales veletas acostumbrados a no tener mandos y que los consiguen a base de echar la caña en cualquier sitio? Con pucherazo incluido. ¿Por qué surge? Por lo mismo. Pero eso son consecuencias. Eso no. Usted analice las causas. Haga autocrítica y vea lo que puede ya empezar a arreglar. Lo que puede empezar a arreglar. Y ya por último. Bueno, por último, me puede preguntar lo que les dé la gana, ¿no? Aparte de la humildad que les decía, aparte de no moverse del espacio político en donde hemos estado siempre. Bueno, pues mire, en su entorno, en el entorno de Pablo Casado, debería haber más Feijó y más Herrera y menos Aznar y menos Faes. Pablo Casado ha hecho cierta autocrítica, pero no reconoce que haya hecho un viraje al centro. Mientras no lo reconozca, supongo que eso es difícil. No, no, no. Hay muchas formas de reconocerlo. Mire, el otro día en la Ejecutiva llamó a extrema derecha a Vox. Hasta ese momento no había llamado a extrema derecha a Vox. Sí que lo reconoció. Y su propio mensaje era un mensaje mucho más centrado. Y su propio movimiento del partido ha buscado a gente que siempre ha estado en el centro. Cuando ha nombrado a los dos coordinadores, tanto de las selecciones, perdón, coordinadoras de las selecciones europeas, como de las selecciones municipales y autonómicas. Es decir, sí que, si tampoco se trata de flagelarte todos los días. Yo ya he hecho la valoración, pero si me lo preguntan todos los jueves, no la voy a seguir dando, no voy a seguir flagelándome. Ya está. Lo que hay que hacer es, he hecho el diagnóstico, ponerse a trabajar todos en la misma dirección. Ponernos a trabajar todos en la misma dirección. ¿Y si hay tiempo que te pones en el carácter? Eso, yo deseo que haya tiempo. Me gustaría que hubiese tiempo. Mi intención es que haya tiempo y voy a trabajar para que haya tiempo. Esto es lo que le puedo decir. ¿Y a qué punto asociente puede aceptar a los resultados de las selecciones autonómicas? Pues, mire, eso es complicado. Los que saben de política, que yo de esto no sé nada, ya saben aquello que decía el dictador, a sus ministros, usted no se dedica a la política. Los que saben de política, que yo de esto no sé nada, dicen que los ciudadanos te castigan una vez en un proceso electoral, no dos veces. Pero eso no lo sé. Te castigan una vez por estos errores que les he comentado. Pero si usted repasa un poco los procesos electorales que ha habido a lo largo de estos 40 años en España, se dará cuenta que en un momento determinado los ciudadanos te castigan al partido A, al partido B o al partido C porque ha cometido una serie de errores. Pero no se lo guardan para las siguientes elecciones. Eso es lo habitual y lo normal. Pero es la primera vez que van a concurrir tan cerca dos procesos electorales. Yo le puedo decir que haré todo lo posible porque se produzca ese cambio. Todo lo posible es trabajar, pelear hasta el último día, entre otras cosas porque es mi obligación y que para eso nos votaron hace cuatro años los ciudadanos de Castilla y León. Pero usted cree que los electores del Partido Popular entienden que la misma persona, el presidente nacional del partido, que ofrece ministerios a Vox y dos días después habla de chiringuitos y de mamandurrias, ese mensaje lo entienden, ese bandazo lo pueden entender los electores del Partido Popular. Es decir, no es un bandazo. Es decir, es que algunos estamos en el centro. No tenemos que girar al centro. Estamos en el centro. Es un bandazo. Es un bandazo. Lo que pasa es que, como consecuencia de esas causas, sus asesores entendieron que tenía que girar demasiado a la derecha. Esas causas. Esas causas que he ido relatando. Y por algunas más, que no voy a entrar porque tampoco estoy aquí para hacer un diagnóstico perfecto. Pero, entonces, vamos a corregir. Con este diagnóstico vamos a corregir. Vamos a corregir. Y ya él ha corregido el discurso. Pero otros no habíamos cambiado el discurso. Ha corregido el discurso y ha tomado medidas dentro de su estructura del partido. Pero 28 días o 26 llegan pronto. Lo sabremos pronto. Yo espero que sí y deseo que sí. Cuando se refiere a Cataluña, que dice que se hizo mal, ¿cree que se debería haber actuado antes o en qué sentido lo dice? No, se tenía que haber actuado antes sin tanto titubeo y sin tantas dudas. Y una vez que intervienes, intervenir. Una vez que aplicas el 155, aplicarlo en cosas que eran evidentes. Es decir, la televisión catalana, a nada que… Yo no la sigo porque no la veo desde mi casa, pero a nada que ves algún programa suelto, algunas cosas. Eso no es haber intervenido en la televisión catalana. Que no es cerrar la televisión catalana, sino que haga lo que tiene que hacer un medio de información. Informar. Yo hubiese intervenido de alguna manera en los Mossos de Escuadra, por el comportamiento que han tenido los Mossos. En fin, no se trata… Yo creo que ahí hubo ambigüedades, hubo dudas, hubo miedos. Se trasladó eso a la opinión pública y cuando se hizo, se hizo tardí también con miedos y dudas. Muy rápido, el 155, que apenas moleste, ¿no? Si los que estaban molestando a España eran algunos catalanes, no todos. Era como vamos a hacer esto pero sin molestar mucho. Pero, oiga, que los que están molestando a España, los que intentan romper España son ellos. Pero, mira, hay que hablar a los ciudadanos de las cosas que les interesan. Por supuesto que hay que hablar de que hay que resolver el problema territorial. Pero a los ciudadanos les interesa la educación de sus hijos, les interesa una adecuada, una buena sanidad pública, les interesa que se atienda bien a sus mayores, sean o no dependientes, les interesa poder llegar a fin de mes, y para eso es importantísimo el empleo, es vital el empleo. Es decir, vamos a hablar de esas cosas a los ciudadanos. Niega un bandazo y hablaba de que en Galicia, y hablaba de la política en Galicia y en Castilla y León, pero en Andalucía gobierna el PP con la participación de Vox. Quiero decir que al final sí que, y de hecho que a Pablo Casado les ha llamado extrema derecha el otro día, pero sí pactan con ellos en Andalucía. Vamos a ver, un ejemplo, una golondrina no hace primavera. En Andalucía había solo una salida, o mantener al Partido Socialista, que llevaba bastantes años, muchos años, yo creo que desde que se creó la comunidad autónoma como comunidad política, o hacer una alianza con ciudadanos, Partido Popular y Ciudadanos. Esa es la alianza de gobierno. Y luego, en la investidura, o sea, Vox lo apoyó, pero en el gobierno está Partido Popular y Ciudadanos. Yo no veo la participación de Vox. Todavía yo no he visto la participación de Vox. He visto que han suprimido el impuesto de sucesiones y donaciones, si no recuerdo mal. He visto que han descubierto en la autoría, que todavía no se ha acabado, que había lista de espera trucada, pero trucada con más de 500.000 personas en lista de espera, escondidas. He visto que durante tres años, me parece que eran 25.000 personas, han fallecido esperando la ayuda a las dependencias. Es lo que estoy viendo. Pero ahí, ¿dónde estamos? Un pacto de gobierno. Luego, Vox apoya a la investidura al que él cree que le resulta más interesante. Pero ahí no hubo un giro. Ahí los resultados son los que son. Había posibilidad con esos resultados de gobernar o no gobernar. Hace cuatro años no se gobernó. Se unió el Partido Socialista con Ciudadanos. Y este año se ha gobernado. Y se ha hecho un gobierno de coalición, Partido Popular y Ciudadanos. Sí, se ha referido usted a los temas de corrupción que no se supieron gestionar con contundencia. En estos cuatro años, en la Junta ha habido asuntos como las eólicas, comisiones de investigación, etcétera, etcétera. Se han tomado medidas de regeneración, apoyados por Ciudadanos. La Junta de Castilla y León ha sabido gestionar contundentemente estos asuntos. ¿Queda pendiente las eólicas? ¿Les puede gestionar? Vamos a ver. La Junta de Castilla y León les ha gestionado, yo creo, muy correctamente. Es decir, en el plano político, el presidente, les recuerdo, que intervino en la Comisión de Economía, por eso que llama usted el tema de las eólicas, la Comisión de Economía, que es bastante más importante que la Comisión de Investigación, que de entrada no habían pedido su comparecencia. Y le digo más importante porque es más abierta una comisión parlamentaria que una Comisión de Investigación. Intervino allí, lo que lo va a hacer es intervenir dos veces. En el tema de las cajas, fue el primero que intervino. O sea, desde el plano político, las comisiones de investigación han llevado la tramitación normal que lleva una comisión de investigación. Lo que pasa es que aquí no estábamos acostumbrados, nunca había habido. Pero mire usted cómo acaban las comisiones de investigación. Es que aquí se confunden. Es una investigación política, no judicial. Aquí se confunden porque desde el principio la han querido judicializar y, de hecho, con las conclusiones, alguno se fue al fiscal, que confunden lo judicial con lo político. Es decir, desde el plano político, sí. Se han tomado medidas. Mire, somos la única comunidad autónoma que en esta legislatura hemos limitado los mandatos, tanto del presidente como de los consejeros en una misma consejería. No nos apoyó el Partido Socialista. Somos la única comunidad de España que ha regulado las puertas giratorias. No nos apoyó el Partido Socialista, esa ley. Somos la única comunidad autónoma que tenemos regulado por ley la obligación de que haya dos debates. Saben que ustedes que los debates no son obligados, excepto en Castilla y León. No apoyó el Partido Socialista esa medida. Se han hecho cosas. No pudimos los aforamientos porque requería modificar el estatuto. Necesitaba una ley... El estatuto es una ley orgánica y eso requiere unas mayores... Pero si no, hubiésemos ido también a modificar los aforamientos. Se han tomado bastantes medidas en ese camino. Medidas de mejora de la transparencia, muchas de ellas. Y luego, el proceso judicial va como va. Hasta ahora, de todos esos casos, ¿ha habido algún condenado que usted ha citado? Ninguno. En cambio, sí que ha habido altos cargos que estaban imputados y que ya no están. En esos casos, usted me ha dicho que todavía no ha habido ningún condenado. Pero sí que ha habido casos de altos cargos que empezaron estando imputados y que les han levantado la imputación. Vamos a dejar que la justicia acabe y que sea contundente si al final se demuestra que ha habido una mala actuación de una persona o de dos personas. Vamos a esperar y no voy a decir, no lo voy a comparar con la pregunta que me hacía su compañera de lo que pasa en Andalucía. Pero ya que me la ha hecho, pienso en Andalucía. ¿Cuánta gente está pendiente de una sentencia porque ya se ha celebrado el juicio oral? ¿Cuántos altos cargos? ¿Cuántos altos cargos? Desde dos presidentes, dos presidentes, hasta consejeros, directores generales. Vamos a esperar a que la justicia hable. Más cosas. El próximo viernes, Comisiones Obreras anuncia un paro de dos horas en el sector de la función pública. No sé si usted comparte esta medida de presión. Yo respeto. Yo la respeto absolutamente la medida de presión de un paro de dos horas. Bueno, lo voy a respetar. Oye, es una decisión que ha tomado Comisiones, yo he hablado con ello. ¿Qué quiere que le diga? Yo la respeto, la respetaré. Pero compartir... Es que no, ya hay, las razones que dan ellos es que no se han recuperado los derechos perdidos y eso, lo único que le puedo decir es que no es cierto. Se han recuperado las pagas extras. Nada más empezar la legislatura. Se han recuperado los días, los moscosos que se llaman y los canosos. Los canosos son por antigüedad, se llaman así en el sector. Se han recuperado los días de libre disposición. Se han recuperado las ITES se pagan 100% desde esta legislatura también, como se pagó antes de la crisis, la baja temporal para entendernos. Se ha vuelto a pagar el 100%. Se han recuperado todo menos las 35 horas porque legalmente, legalmente, no podíamos y todavía no podemos y hemos quedado con ellos sin trabajar aunque no podamos. No podemos porque tenemos que saber y esto lo da el gobierno de España si hemos cumplido los tres requisitos. Sabemos que hemos cumplido dos, pero todavía desconocemos si hemos cumplido o no la regla de gasto. Y a pesar de todo dicho, pero vamos a trabajar y ojo, y las 35 horas ya el año pasado durante tres meses se recuperaron y este tenemos cerrado el acuerdo con ellos para cuatro meses desde el 1 de junio al 30 de septiembre. Bueno, bien, a ellos les parece que no, yo creo que sí. Pero vamos, respeto esa movilización y las que haga falta y todas las que les parezca bien hacer. También se quejaron los fijos discontinuos de Montes porque el acuerdo que se haya firmado consideran que no se ha cumplido y que ya no hay plazo para los que se van a ampliar los contratos a nueve meses a cumplirlos. Sí, vamos a ver, ese acuerdo surge del diálogo social, si lo recuerdo. El diálogo social se pacta eso. Inmediatamente se traslada a la función pública y a la consejería de Fomento y Medio Ambiente. Había que modificar dos RPTs, y por orden. La primera ya está modificada y la segunda es verdad que se ha retrasado un poco y nos ha llegado para empezarla a gestionar, a tramitar, para decirlo de alguna manera. Tramitar es Mesa General de Anociación, la segunda nos ha llegado el jueves y vamos a empezarla a tramitar. Que a ellos los hubiese llegado antes, yo creo que sí que llegamos, sí que podemos llegar. Pero, insisto, había que modificar en dos momentos las RPTs, una lo hemos hecho en el tema de operativos de incendio y la otra, la segunda modificación, teníamos, podíamos haberlo hecho antes, pero nos ha llegado el jueves y vamos a empezar con la tramitación ordinaria. Yo creo que podemos llegar. Piense que también en el acuerdo se recogía siempre y cuando las disponibilidades presupuestarias. Este año es complejo porque no ha habido presupuesto, ha habido prorrogada el presupuesto, hay que hacer movimientos presupuestarios, pero voluntad toda para que se culminen los dos acuerdos. perdónenme, pero es lo que tiene el catarro, que a veces llega y no se va. Es lo que dicen ahora todos los políticos. Hemos venido para quedarnos, digo, pues como mi catarro. Ha venido para quedarse. Estamos aquí para quedarnos. Bueno, perdón, siga. Más preguntas. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo le quería preguntar por los 64 millones para la financiación de las entidades locales. Sí. Me ha parecido entendiendo que los de menos de 5.000, ¿pueden disponer libremente? Los de menos de 5.000. Los de menos de 5.000, la cantidad que les llega, que reciben, lo pueden disponer libremente. No está condicionado a nada. Libre. Inversión, gasto corriente, lo que les parece. Bueno, inversión, gasto corriente. No hay otra. Los de más de 5.000 y las diputaciones, una parte lo pueden disponer, como usted decía, como los de menos de 5.000, libremente, no está vinculado. Y otra parte la tienen que condicionar a planes de empleo. No es nuevo, lo hacemos así desde el año 2015 que entró en vigor esta ley. O sea, hay una parte que la tienen que dedicar, decimos, la ley dice a cuestiones demográficas, pero son planes de empleo en el medio rural, para entenderlos. Más cuestiones. ¿Alguna cuestión más, señores y señoras? No. Muchas gracias. 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 Gracias.